¡Hey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! Lo primero que quiero decir son felices fiestas para mis suscriptores y también para mis haters. Aquí todos son felicitados, aunque sean mis haters también. Es que estamos en Navidad y todos se merecen que sean felicitados. Sean buena gente o no sean tan buena gente. En el vídeo anterior hice un vídeo sobre las ofertas de Playstation 4, ¿vale? Y me hizo mucha gracia en los comentarios ver algunos comentarios que decían ¡Té, té, té, té! También tienes que decir las ofertas de Xbox. Y he dicho, ¡cojones! O sea, ¿cómo no voy a subir las ofertas de Xbox? ¡Sí, es la mejor plataforma que hay! Es que... ¡Ay, Dios mío! Pues nada, así que aquí estamos en la A Store de Xbox One. Vamos a ver las ofertitas que hay. Y os voy a decir lo mismo que he hecho antes, ¿vale? O sea, os voy a decir lo más destacado y lo más interesante que vea. Tenemos Forza Horizon 4. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Lo tenemos en el Xbox Game Pass. Cosa que no está eso en Playstation 4, ¿eh? Fanboys de Sony. ¡Poo! Así que prácticamente lo tenemos gratis. Luego tenemos el Battlefield V por 35 euros. Realmente me parece un precio bastante bueno, ya que es un juego que ha salido recientemente. Luego tenemos el Call of Duty Black Ops 4 por 45 euros. Desde mi punto de vista ya lo podrían haber rebajado un poquito más, la verdad. Aquí tenemos la edición Special Edition de Red Dead Redemption 2 por 75 euros. Veremos a ver si está la edición básica porque, joder, pagar 75 durazos me parece un atlético robo. Me da igual que sea la edición que sea. Vamos a ver, aquí tenemos Tom Crashy The Division Gold Edition por 27 euros. Sinceramente esto no lo recomiendo para nada. Luego tenemos Fallout 76 por 46 euros. Menudo robo y es un juego que tampoco recomiendo. Luego tenemos Assassin's Creed Odyssey por 35 euros. Este sí que lo recomiendo totalmente. Aquí tenemos Jaws Caos 4 o Causa Justa 4 por 56 euros. Es la Standard Edition y sinceramente me parece muy caro. Es un juego que realmente, si os gusta esta franquicia, esperaros un poco porque bajará de precio. Luego tenemos el NBA 2K19 por 42 euros. Si sois amantes del baloncesto, es un juego que recomiendo bastante, la verdad. Luego tenemos Hitman 2 por 49 euros. También me parece bastante caro. Es cierto que es un juego que acaba de salir, pero si os esperáis bajará de precio. Luego tenemos la trilogía de Spyro por 30 euros. Más de lo mismo, yo me esperaría que bajase de precio. FIFA 19 por 35 euros. Si sois amantes del fútbol y os gusta esta saga, la saga FIFA, pues es un juego que recomiendo bastante. Vamos a ver más cositas, a ver. Tenemos Shadow of the Tomb Raider por 35 euros. Está bastante bien de precio, la verdad. Y personalmente yo me lo compraría. Luego tenemos el Soul Calibur 6 por 49 euros. Me parece bastante caro, la verdad. Y más habiendo juegos de lucha que están a mejor precio. Luego tenemos Assassin's Creed Origins por 28 euros. Yo sinceramente por un poco más me compraría el Odyssey, que cuesta 35 euros. Son 7 euros de diferencia. Luego tenemos Rocket League, que está incluido en el Xbox Game Pass. Luego también aquí tenemos Mortal Kombat XL. Por 15 euros, este juego lo recomiendo totalmente. Está la misma oferta en PS4 y por 15 euros es un atentico chollazo. El Project Nose Battlegrounds lo tenemos en el Xbox Game Pass. Totalmente gratis. Aquí tenemos Fall Cry 5 por 35 euros. Y está bastante bien de precio y es un juego que recomiendo. A ese precio está bastante bien, la verdad. Luego tenemos Monster Hunter World por 30 euros. El Warfighting 2 The New Order por 23 euros. Es un juego que recomiendo bastante. Luego tenemos Dark Souls 3 a 17,50 euros. Es un atentico chollazo. Si os gusta este tipo de juegos y la saga Dark Souls, pues a ese precio está de lujo. Luego tenemos The Witcher 3 edición Juego del Año por 20 euros. Otro juego que recomiendo totalmente. Vamos a ver más cositas. Bioshock The Collection por 12,50 euros. También lo veo bastante bien, la verdad. Tenemos Destiny 2 Los Renegados a 30 euros. Este ya depende de para gustos. Yo no me lo compraría, sinceramente. Luego aquí tenemos el Tom Crash y el Ray Bong Six Six por 12 euros. Está bastante bien de precio. El Crash Bandicoot Inside Trilogy por 26 euros. Sinceramente lo podrían haber rebajado un poquito más de precio. Vamos a ver más cositas. Los Sims 4 a 10 euritos. Si os gusta esta saga, pues por 10 euros es un atentico chollo. El Sea of Thieves en el Xbox Game Pass. Totalmente gratis. Bueno, ya sé que no es gratis, que hay que pagar el Xbox Game Pass. Pero bueno, con las promociones y ofertas que te saca siempre Microsoft a un euro un mes. Joder, eso es un atentico chollazo. Vamos a ver más cositas. Sombras de guerra, ¿vale? Pues la verdad es que por 16 euritos está bastante bien, la verdad. Luego tenemos The Crew 2 a 21 euros. También lo veo bastante bien de precio. No Man's Sky, 40 pavos. Me parece muy caro, sinceramente. Luego tenemos el Star Wars Battlefront 2 a 12,50 euros. Un atentico chollazo. Luego el W2K, 19 a 35 euros. También está de lujo, sinceramente. Vamos a ver más cositas por aquí. El Ark, ¿vale? Está a 30 pavetes. Joder, lo podrían haber bajado un poquito más de precio. Luego tenemos Assassin's Creed 4 Blackfrag a 8 euros. Este no lo recomiendo comprar porque seguramente... Si no lo andan allá en los Game With Gold, pues algún día lo darán. Porque su juguilla tiene bastante tiempo. Vamos a ver más cositas por aquí. A ver... Batman Arkham colección a 24 euros. Lo recomiendo bastante, sinceramente. La saga Batman Arkham es muy buena si no la habéis jugado. Vamos a ver más cositas. A ver... Luego aquí tenemos un pack que es Doom más Warface Team 2 a 32 euritos. Que está bastante bien, la verdad. Este pack de dos estos... De los dos juegos estos. Luego aquí tenemos un atentico chollazo que es Burnout Paradise Remastered a 7,50 euros. Un atentico chollazo y un juego que recomiendo totalmente. Y más a ese precio. Increíble. Vamos a ver más cositas por aquí. A ver... Aquí tenemos el Call of Duty 4 Modern Warfare a 20 euritos. Que sinceramente podría bajar un poquito más de precio. Vamos a ver... El Cuphead a 15 euritos. Es un juego que recomiendo totalmente. Luego aquí tenemos el pack de Spyro y de Crash Bandicoot a 52 euros. Los dos aún me parecen un poquito caros, la verdad. Aquí tenemos Dark Souls 3 Deluxe Edition a 23 euritos. Hemos visto antes la edición estándar. A ver... Más cositas. Tenéis el Dead Rising el primero a 6 euritos para recordar cuando yo, por ejemplo, lo jugué en su día en la Xbox 360. Y sinceramente es un juego bastante divertido a la hora de matar a los zombies, a la hora de la variedad de armas que puedes construir y todo. Y sinceramente te pegas unas risas muy buenas. Luego aquí tenemos un pack triple del Dead Rising que incluye los dos primeros y la expansión. Y sinceramente te echas unas buenas risas y a ese precio lo veo bastante bueno. Luego tenemos aquí, por ejemplo, la trilogía de David McRae HD Collection a 18 euros que traen los tres primeros. Tengo que decir que el uno y el tres son muy buenos. El dos ya no me gustó tanto. Vamos a ver más cositas por aquí. A ver... Más cositas. Tenemos el Dishonored a 15 euros, vale, la remastered. Está muy bien de precio. Luego tenemos la segunda entrega, Dishonored 2 a 13,20 euros. También está muy bien de precio, amigos. Vamos a ver más cositas. Tenemos el Dragon Ball FighterZ a 28 euros. Es un juego que recomiendo bastante, sinceramente. Para mí este conjunto del Dragon Ball Tenkaichi 3 son los mejores de la saga Dragon Ball. Por lo menos de los juegos que han hecho. Para mí son mis dos favoritos, sin ninguna duda. Luego tenemos Dragon Ball Xenoverse edición, vale, esta edición que cuesta 17,50 euros. Y si no me equivoco trae todas las expansiones. Y luego tenemos el Dragon Ball Xenoverse 2 a 17,50 euros. Pero desde mi punto de vista, Dragon Ball FighterZ es mucho mejor. Vamos a ver más cositas. Aquí tenemos el Dial 9 de Forum edición mejorada por 20 euros. Este fue, digamos, que fue de los primeros videojuegos de su rival horror que salieron para esta generación. Y, sinceramente, es muy buena. A mí, personalmente, me gustó bastante. Y por 20 euritos está bastante bien, amigos. Y, bueno, creo que os he dicho lo más destacado que he visto de los videojuegos, de las ofertas que tenemos en Xbox One. De todas formas, vosotros mismos le podéis echar un ojito y a ver si veis algo más interesante. Pero creo que lo más destacado ya lo he nombrado. Y, bueno, amigos, dejadme en los comentarios qué os parecen las ofertas de la Astor de Xbox One. Si os ha gustado el video, por favor, dale like, compartir. Y, como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós.